El detalle de un sábado invierto su fe en la cama Y mirando nacer el amor donde los que te aman Apágale a la tele y llame conmigo La noche está fría y tu cuerpo tibio El amor es de amarme con todo, segundo a segundo Apágale a la tele y abrázame fuerte No sé lo que quiero y sé lo que querés Y el prometo de ser amante más grande del mundo ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo en la piel hacemos el amor? Apasionado estoy desesperado yo ¿Qué te parece amor? El amor es ciego Manco, tonto, estuvo de todo Pero nos gusta, sí o sí A ver, por este costado vamos a pedir Haciendo palmas, a ver la chica de Rosado que dice No me importa, a ver Haciendo palmas la palma, está soltera, está buscando novio, ¿no? Sí, sí, busca novio con plata Estamos cagados nosotras Bien, haciendo palmas la palma, allá la señora, muy bien, ella se palma sin que se la pida Muy bien, le vamos a conseguir, ¿no? A usted también A este costado, ¿dónde está el Torito Antonio? El Torito Antonio, ¿dónde se metió? Seguro fue Se me hace que vio una llego y se fue detrás Esperá que tengo que devolver el vaso Una copita de cristal Bueno, no tenemos una copa de cristal, pero tenemos un vaso de plástico Pero lo que importa es el contenido Una copa de cristal para todos ustedes ¡Esto suena y dice! Ustedes se la saben y dicen Una copa de cristal Es alcohol que me hace mal Voy a cortarme esta noche El román del último vino En este cristal yo vino Voy a cortarme las mentiras Y sentarme en esta mesa Donde tanto compartimos Dibujaré un corazón En el tu nombre y el mío Y voy a besarte suerte Así esperaré mi muerte Como en el último vino Dice En tu boca de cristal Dame mi coro de tu amor Que me llamo a la locura Y ahora ya no tengo cura Por eso sigo bebiendo Para enfrentar tu traición A mi nación, a mi suerte Con eso espero la muerte Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! ¡A reborear el sobrero! ¡Hey! 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 ¡Sabor! Tu boca de cristal Este alcohol que me hace mal Voy a cortarme esta noche Tomando el último vino En ese cristal tonfino Voy a cortarme las venas Y sentado en esa mesa Donde tanto compartimos Y buscaré un corazón Lleno de un hombre y el mío Y voy a desearte suerte Así esperaré mi muerte Tomando el último vino Ya te voy a avisar Que va a ser el último vino El último de esta hora Y en tu boca de cristal Bebe el licor de tu amor Que me llamo a la locura Ya no, ya no tengo cura Por eso sigo bebiendo Para aguantar tu traición Maldita sea mi suerte Que se esperaré mi muerte Para calvar mi dolor Música 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 Y las palmas Música Guatemala Música 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 un tema esperemos que les guste vamos a ver de la mano de Ruben esto suena y dice ahí Palmas arriba Palmas arriba y no palmas, quiero palmas, quiero palmas ¡Soc! ¡Eso! Me dices que te has pues seguí tu camino no te puedo rogar más para que sigas conmigo que feliz enamorada cuando juntos vivimos ahora que te alejas lo que serás de mi vida sufriré lloraré al acordarme de ti pagaré este dolor porque yo me enamoré sufriré lloraré al acordarme de ti pagaré este dolor porque yo me enamoré y dice suelta suelta el paraón sufriré lloraré lloraré al acordarme de ti pagaré este dolor porque yo me enamoré sufriré lloraré lloraré al acordarme de ti pagaré este dolor porque yo me enamoré y las palmas, y la palma ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dame la viola! Te prometí que te voy a olvidar Cuando has querido yo te superar Con lo llorido, oh, 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 así me dejás Sabiendo que mañana irás con otro para estar Y ustedes dicen Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No mudas ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Y no me sirve si no veo Vamos, Agucho No mudas ser feliz con ningún otro Te prometo Pero no haya razón Y me traicionaste Y dice Te daremos tiempo a tiempo Y me daremos si has ganado Y me daremos si has perdido Por el amor Te daremos tiempo a tiempo Y me daremos si has ganado Y me daremos si has ganado Por el amor Y Torito Este tema va para Torito Antonio Vamos Torito Devolí el sombrero ahí Soy Vamos Michi Querida Ay querida Acuérdate De tus besos Querida Ay querida Acuérdate Que te amé Palmar Palma 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 Para ir con mis hermanos, ayayayay, a trabajar, a trabajar Yo me compre mi madre, Dios me rota y me ladre Solo tengo la esperanza, ayayayay, de progresar Dice, busco una nueva vida en esta ciudad Donde corre el dinero y hay maldad Donde ayuda de Dios es que triunfará Y junto a ti mi amor feliz seré Oh, 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 feliz seré Oh, 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 feliz seré Oh, 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 oh Y la palma, la palma, la palma, la palma ¿Dónde están? Los hinchas de Boca, ¿dónde están? Y dale, boca, dale, boca ¿Dónde están? A ver, no los veo Y dale, boca, dale, boca ¿Dónde están los hinchas de River? Dale, River, no se hagan los buenos ¿Qué tú dices? Palmas, 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 al día Mi amor, ¿cómo estás? Te llamo porque te amo, yo traño tus besos No hay en tu calor, me matas a usar que hay amor Están contigo, saber que te amas Pero gritar, gritar Y yo aquí, extrañándote Y tú allá, esperando